Están empezando a expresarse algunos primeros aspectos sobre este borrador de plan maestro que, bueno, sabemos que va a entrar en diputados, va a llegar a tener fuerza de ley, estamos convencidos que eso va a ocurrir y nosotros no queremos estar ausentes y bueno, se han empezado recién a vislumbrar algunas visiones sobre este tema, se va a generar una propuesta como plan de trabajo, la idea es finalizar con un documento, con un posicionamiento más que un documento y después trabajarlo a nivel de diputados y de senadores porque estamos convencidos que esto apunta a tener fuerza de ley. La participación ha sido muy numerosa, muy buena, tuvimos que cambiar de aula, hay autoridades, está la secretaria académica de la universidad, gente del equipo de trabajo de la universidad, de la facultad de ciencia exacta, en fin, hay mucha gente aparte de muchos estudiantes y docentes en general, ¿no? ¿Y cuáles son algunas de esas críticas, algunas de las observaciones que se hacen a este proyecto? Una de las cuestiones que se plantea es lo que no dice, hay varias cuestiones que no están claramente mencionadas y eso ya es una preocupación porque da la sensación de que lo que no se nombra no existe, o sea, es como que no será un tema tenido en cuenta y podrá pasar al voluntarismo de la autoridad de turno, no sabemos. Otra de las cuestiones que también se estuvo recién ya abarajando es en qué contexto ideológico está planteado esto y se lo ve como un contexto neoliberal, de un posicionamiento sobre una mercantilización de la educación y bueno, eso también es preocupante. Pero son los primeros esbozos que se han planteado hasta ahora nada más, o sea, vamos a seguir trabajando sobre el tema.